Me gusta escribir aquellos libros que me gustaría leer. Por eso escribí El secreto de Obama, Estás comunicando y Palabra de Primera Dama, todos ellos con el libro editorial. En esta ocasión el libro es Escribe, Habla, Seduce. Y es un libro muy especial porque es el primero escrito en España sobre oratoria con programación neurolingüística e inteligencia emocional. ¿Y para qué sirve la inteligencia emocional en la oratoria? Para gestionar bien tus emociones, para estar sereno ante un público. Y la programación neurolingüística nos da claves interesantes, muy interesantes, para conseguir cautivar, para conseguir seducir a nuestro público. Así, si tienes que hacer una presentación visual, tienes que escribir un discurso, ¿Quieres hacer, por ejemplo, una charla del ascensor o un pechacucha, saber controlar tus tiempos haciendo una presentación visual? Todo ello vas a poder aprender a hacerlo en este libro. Escribe, habla, seduce. ¿Qué más bonito que seducir, que cautivar? ¡Cómpralo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!